¿En qué etiqueta? ¿En qué favorito? Bueno, no siento que... En un clásico difícilmente puedes decir que hay un favorito. Sí pasa que en otras ocasiones a lo mejor uno viene en un mejor nivel o en otro equipo el de otro, pero es un clásico. Un clásico siempre se juega a muerte, siempre se juega a tope por lo que representa. No solo son venir y tres puntos, sino representa mucho para las instituciones. Entonces, obviamente queremos ganar, queremos los tres puntos, queremos jugar bien, queremos imponer nuestro estilo de juego y bueno, el equipo viene con esa mentalidad y ojalá podamos hacerlo. La cabecena ahorita en América, que ellas no eran favoritas justamente porque ustedes tienen muchos emocionados en Ciudad de México. ¿Qué significa para ustedes jugar acá con todo el apoyo que tienen de la comunidad? Muchísimo, la verdad lo disfrutamos muchísimo. Entre nosotras siempre comentamos que qué padre venir aquí y hacernos sentir como en casa, la venida, estar jugando y sentir a la gente, sentirnos arropadas, sentirnos apoyadas tanto en los momentos buenos y en los momentos malos, nos emociona mucho y sobre todo nos da ese plus y ese impulso para no rendirnos a la hora de estar jugando.